Perfecto. Sí, perfecto, se escucha. Bueno, buenas noches, me presento, soy José Berrocal, director de capacitación de la Municipalidad de Neuquén. Hoy nos toca una nueva capacitación desde el área, la verdad que estamos muy contentos por el apoyo de cada uno de esta convocatoria. Es la tercera con Ernesto, que ahora lo presento, que venimos trabajando con él. La verdad que, bueno, como les decía, muchas gracias por el apoyo y sobre todo las cosas es que, bueno, que esta capacitación les sirva, es destinada, ya los que vienen hace varias capacitaciones trabajando con nosotros, saben que un poco la idea nuestra es siempre darles las herramientas a emprendedores, a pymes, a pequeños comercios por ahí que quieran arrancar con algún emprendimiento o a algún trabajador independiente que quiera quizá trabajar en un ambiente, en un contexto difícil como estamos viviendo hoy. Así que, bueno, por otro lado les dejo también que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, de Instagram, que vamos a seguir con las capacitaciones todo el año. Estamos haciendo de una a dos por semana. Como ven, la inscripción es a través de un link. Así que, bueno, síganos. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir al mail o a la página de Facebook, que se las estaremos respondiendo. Así que, bueno, ahora sí los dejo con Ernesto, que es nuestro... La verdad que venimos muy contentos con las capacitaciones de Ernesto, muy claras, con un lenguaje muy simple, que la verdad que da gusto escucharlo. Así que les dejo porque les deja unas herramientas y unas enseñanzas muy buenas para, no solamente para el contexto de que estamos viviendo, sino para todo, para todo en general. Así que gracias, Ernesto. Y ya te dejo con la gente ahí que tengas una muy buena noche y una muy buena capacitación. Bueno, José, muchísimas gracias ahí por el apoyo, el acompañamiento y la oportunidad. Gracias por tu presentación. Y bueno, nuevamente estamos acá y nos encontramos reunidos en una nueva capacitación. Así que le doy a todas las bienvenidas. Los felicito por decidir una vez más avanzar en el conocimiento, en capacitarse, en sus objetivos y proyectos. Y además agradecerles por el apoyo que vienen teniendo en los últimos lunes, que estoy acá dándoles capacitaciones, conocimientos y brindándome a poder ayudarlos en todo lo que sea de mi alcance para que juntos podamos concretar lo que queremos. Así que en ese aspecto vamos a estar comenzando la capacitación. Y como siempre, como ahí Facu nos está siempre apoyando en la técnica de la capacitación, silencien los micrófonos, que mantengan las cámaras prendidas. En el caso de mala conexión la pueden apagar, pero si la tienen prendida nos vemos y eso genera y hace fluir muchísimo más la interacción entre nosotros. La modalidad, como siempre, voy a ir haciendo preguntas, voy a ir comentando cosas y ustedes van a poder dejar en el chat cualquier comentario que sea orientado, siempre con respeto, orientado a la temática que estemos trabajando. Y así, al finalizar la capacitación, cualquier pregunta, duda, idea, comentario, la voy a estar respondiendo para darle lugar a lo que vaya surgiendo de parte de ustedes, que eso es, diría yo, que lo más importante para mí en esta capacitación y en las que les vengo dando es el objetivo principal. Saber de ustedes, saber qué es lo que quieren preguntar y en qué más los puedo ayudar. Así que en ese sentido, bienvenido a cualquier comentario, siempre orientado y correcto. Les pido que, por favor, no escriban sobre la presentación para dejarla ahí prolija con el trabajo que se pudo hacer de visual también y de diseño para que quede de impacto para la atracción de ustedes. Así que, bueno, si les parece, vamos comenzando. A ver, un segundo. Voy a compartir pantalla. Gracias Facundo, ahí me indica que sí. Bien, ahí quédense altos al final porque al final también, un comentario más, hay alguna sorpresa ahí de algo que les quiero compartir, unos próximos encuentros, así que los espero hasta el final para poder seguir conversando y comentarles un poco de la propuesta. Comparto pantalla. Ahí pueden ver todos. ¿Se ve bien? A ver alguien si me puede dar el ok de que se vea. Ahí veo el chat. Sí, perfecto, buenísimo. Ahí me indican que sí, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla completa o ven también mi imagen y alguna imagen de ustedes? A ver. Estimo que también están viendo sus caras, ¿verdad? ¿O no? Sí. A ver, voy a chicarlo ahí, ahí me están diciendo. En el chat. Perfecto. Las caras, perfecto. Ahí lo minimizo entonces para que podamos tener una mejor visual de la capacitación, así que muchísimas gracias. Bueno, damos comienzo a la tercera capacitación en un proceso de aprendizaje que les he propuesto y que le venimos proponiendo, y en este caso nos toca el desarrollo sostenible, económico, social y ambiental para los negocios. En esta capacitación hay una manera concreta y es poder concientizar y concientizar a cada uno de ustedes, empresarios, comerciantes, emprendedores, personas del público, de la comunidad en general, del potencial que tienen a la hora de poder generar sus negocios de una visión holística, diría, en lo económico, social y ambiental. Esta capacitación tiene, y vamos a ver algunos datos ahora al principio, que lejos de la cuestión política partidaria está en que podamos cada uno como individuos de esta sociedad hacernos cargo y responsable de lo que nos toca, que es esta sociedad en la que vivimos, y así poder transformarla de manera positivamente para vivir en mayor armonía y poder garantizar a las generaciones futuras. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Ahí va. ¿Sabías que? Hace el 2019, en el departamento de la Confluencia, 21.357 personas de los hogares se encontraban sobre la línea de pobreza. 81.381 y 7.252 personas se encuentran en la línea de pobreza e indigencia, respectivamente. La población de Neuquén divide, se divide la mitad en mujeres y la mitad en hombres. El 51,60% de los hombres trabaja y el 36,10% de las mujeres trabaja. Es decir, del 50 y 50 repartidos de la población en cuestión de hombres y mujeres, hay un mayor porcentaje de hombres que trabaja y un menor porcentaje de mujeres que trabaja. En Neuquén hay 2.500 chicos de 4 años sin jardín y 8.400 chicos de 3 años sin escolarizar. El 17,6% de los estudiantes que empiezan el secundario no lo terminan. Es casi 8.822 personas. En la Confluencia de los ríos Neuquén y Limay, viven cerca de 400.000 personas. De este total, aproximadamente 78.200 no están conectadas a la red coloacal, que es decir, que un porcentaje del 19,5% de habitantes no cuentan con el tratamiento de líquidos residuales. Tienen pozos ciegos que se filtran a la napa. 4,8% de la población del conglomerado Neuquén-Plotier está desempleada. Aproximadamente 34.000 personas. En el 2018 hubo un derrame de hidrocarburos en Vaca Muerta. Las zonas inundadas de barro tóxico se acercan a 10 estadios de fútbol. El desastre más grande de los últimos tiempos. El promedio de familias llegadas a la provincia hacia el 2019, para radicarse en ella, fue de 23 familias por día. Y la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿podemos seguir viviendo así? Les dejo el comentario de que cualquier dato que quieran chequear, lo pueden ver inclusive en las páginas de índices de educación, de lo que es cualquier ministerio de la provincia. Son datos oficiales del Estado, de relevamiento del Estado, que ustedes también podrían tener acceso. Bienvenidos a todos y todas nuevamente, mi nombre es Ernesto Brucera, me formé como licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor en Ciencias Económicas, y actualmente en Cuba y de la Universidad Nacional del Comahue, y coach en Desarrollo Personal, Gestión de Organizaciones y Educativo. Me defino como un explorador del conocimiento y apasionado creativo de ponerlo en la acción. Valoro conectarme con las personas y me esfuerzo para que juntos concretemos lo que queremos. Siento el propósito de acompañar a las personas y las organizaciones en el proceso de conexión con su máximo potencial, transformar sus realidades y concretar sus objetivos. Con vocación docente, te acompaño en el proceso de conexión interior y con los otros, en conexión con tus ideas y emociones, para que construya tu ser emprendedor a través de la empatía, la decisión, la estrategia y la acción. Brindo capacitaciones, consultoría organizacional y de negocios, sesiones de coaching y clases en el área de Ciencias Económicas. Si les parece, manos a la obra. Los objetivos... Como ya venimos viendo, sensibilizar sobre la realidad actual, conocer los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, incorporar la misión de Empresa B, analizar casos concretos y diseñar tu propio modelo de negocio. El contenido que vas a llevarte son los datos del contexto actual, como ya venimos viendo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Empresas B y herramientas para tu modelo de negocio. A ver, retomemos un poco las capacitaciones anteriores, y como te comenté, la primera fue la capacitación de modelos de negocios, y en este caso el modelo creado por mí de Innovaction, y te facilité 10 pasos para diseñarlos, ¿te acordás? Bien, ya la capacitación anterior también, ideas a la acción, retomamos algunos segmentos de ese modelo de negocio que te presenté en la primera capacitación, y en esta tercera capacitación vamos a retomar la planificación estratégica, el segmento de clientes, la propuesta de valor, los recursos claves, las actividades claves, y los socios estratégicos. Si abrís en tu cuaderno de apuntes, seguramente recuerdes que en la primera capacitación vimos estos puntos también. Pero hoy, adaptados al desarrollo sostenible, y profundizados en conocimiento. Así que, a disfrutarla. La bibliografía que tomamos para la capacitación de hoy fue el podcast, Desafío Emprender, de mi autoría, con los valores de educar, motivar y organizar, que lo podés encontrar en Spotify, los objetivos de desarrollo sostenible, de la ONU, el libro Design Thinking, de diseño de ideas, y el modelo de emoción. Juntos, en el contenido, fue creado la presentación de hoy. Para empezar, me gustaría hablarte del desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué tanto habla el título de la capacitación? Tiene tres ejes fundamentales. El desarrollo económico, la inclusión social, y el cuidado del ambiente, del ecosistema, del planeta. Bien, veamos algunos puntos interesantes. Entre el desarrollo económico y la inclusión social, se converge en lo equitativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que las oportunidades se encuentren para todos. Y todas. Y todes. Que pueda generarse, no un ámbito de igualdad, es decir, no concretar todos por igual, sino todos concretar la porción, o la oportunidad y el desarrollo para que todos logremos estar en una misma posición. Y eso es una definición importante que quiero dejarte entre igualdad y equidad. No es lo mismo, equidad, que es repartir partes iguales, que equidad, que es repartir la parte que a cada uno le sea requerido para estar todos en un mismo lugar. Vamos a trabajar sobre la equidad, claramente. La inclusión social y lo ambiental, que sea vivible. Es decir, que nosotros como sociedad global, como sociedad argentina, como sociedad neuquina, podamos vivir en equilibrio con el medio ambiente. es también la posibilidad que entre el ambiente y el desarrollo económico exista una viabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo económico no contamine lo ambiental, no extraiga recursos de más para perjudicar la vida, la sociedad, el ambiente y el desarrollo que eso genera. En el centro de esa convergencia de estos ejes y puntos se encuentra la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué hablamos? Hablamos de la convergencia entre estos ejes presentes y el no perjuicio de las generaciones futuras. Y ahí me imagino que teniendo hijos, hijas, o queriéndolos tener, o siendo uno parte del del mundo actual, nos toca preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo también para poder llevar adelante la posibilidad de que quienes vivamos en el futuro no veamos perjudicados estos tres ejes? Entonces, ahí, la Agenda 2030 de la ONU ha planteado en el 2015 17 objetivos para transformar nuestro mundo. 17 objetivos de desarrollo económico. Yo soy actualmente promotor internacional de los objetivos de desarrollo sostenible. Contame ahí si quizás también hiciste la posibilidad de certificarte como promotor. Hubo mucha gente que se interesó en este tema en los últimos tiempos. Y estos 17 objetivos de desarrollo sostenible hablan de el fin de la progresa, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, la justicia y las instituciones y las alianzas para lograr todos estos objetivos. Ahí veo que me escriben así que seguramente muchos lo conocen y se están interesando muchos de los datos que vimos de Neuquén, ¿no? Podrían encajar en alguno de estos objetivos a trabajar y si te interesa más, además de poder consultarme y escribirme, también te dejo la página de los ods argentina.gov.ar para que puedas desarmar y desarrollar y profundizar en cada objetivo cuál es el objetivo planteado. Anda comentándome todo lo que quieras en el chat que vamos a ir trabajando en el punto de los datos que vimos en un punto importante para sensibilizarte de la realidad en la cual estás viviendo y en los datos recordar que son hasta el 2019 por una cuestión de que los datos económicos y sociales se trabajan al año y en esta situación actual hay datos concretos de la pandemia así que imaginémonos todo lo que tenemos que seguir profundizando. Te invito a que lo puedas hacer. Entonces, te quiero hablar de lo que es una empresa B. ¿Qué es una empresa B? Qué raro, ¿no? Pero sí, una empresa B es como el lado B y el lado hasta inclusive romántico de lo que es la empresa, por lo menos para mí, y que te propongo que conozcas. ¿Qué es una empresa B? Una empresa B es una empresa que genera valor en el contexto. Con su operatoria diaria, es decir, con el ofrecimiento de su bien o servicio, su producción y su distribución y comercialización, genera valor en el contexto. Genera valor económico, social y ambiental. El espíritu que tienen estas empresas es el de colaboración y pragmatismo, es decir, un llamado a la acción. Tienen el fin de mejorar la vida de manera sostenible y construir a un mundo mejor. ¿Cómo se construye una empresa B? Diseñando un modelo de negocio con la misión del impacto económico, social y ambiental. Con herramientas de gestión que te puedan facilitar la posibilidad de medir esos impactos y también teniendo presente que cualquier empresa, comercio, pyme, emprendimiento o idea tradicional pensada en la generación de ganancias también puede adaptar su modelo de negocio y definir un nuevo propósito hacia este triple impacto. Como verás el modelo de negocio tiene que ver con el propósito definido, el modelo de negocio y aristas digamos agentes de intervención que es el gobierno, los trabajadores, los clientes, la comunidad, proveedores y distribuidores por ejemplo y el medio ambiente. Así que ahí anda pensando y definiendo tu propósito, contame cuánto te movilizan esos datos de la propia sociedad y de la realidad y si sabés y sentís algún propósito en la vida y sobre todo también de tu negocio si es que lo tenés. Anda contándome en el chat. ¿Es posible generar ganancias siendo B? Porque es una pregunta que me hacen muchos cuando hablo de estas empresas B. Y yo le digo claro, y ahí te dejo anotado que siendo innovadores en la matriz de producción o servicio vas a poder generar que tu negocio además de generar ganancias porque es lo primero inclusive que muchos buscan también generen el impacto social y ambiental. Por eso es importante entender que esto no es la construcción de una ONG una fundación una asociación y si se quiere sí pero ellas también entonces deberían tener el impacto de generar ganancias. Ahora tu comercio empresa pyme emprendimiento tu idea debería ampliar esa misión hacia también el impacto social y ambiental. Bien ¿Cómo más generas ganancias como empresa B? Venetrando un nicho de mercado donde puedas definir una problemática social y así involucrarte. Recordá que no comenzamos desde una idea sino que la definición de un problema que nos moviliza como cuando viste estos datos de la comunidad actual y que te genera esa sensación de ir en búsqueda de resolverlo de que eso tingla y no te gusta bueno ahí es donde un emprendedor un negocio un comercio sale a resolver esa problemática y ofrecer su producto o servicio. ¿Cuál es la premisa? Es identificar entonces las problemáticas que tenemos los seres humanos. Es la insatisfacción de necesidades en las capacitaciones anteriores vimos que las necesidades son las que nos movilizan a consumir productos y servicios bienes y servicios por ende cuando no están satisfechas hay una insatisfacción hay una problemática social y hay un emprendedor comercio o pym o empresa que está dispuesto de servicios que resuelva ese problema. Y además el nacimiento de nichos de mercado y proyectos emprendedores innovadores es decir ver problemáticas donde otros no la ven seguramente detrás me están escuchando muchas personas que me encantan pensar en eso pensar en generar ideas que quizás antes a nadie las haya pensado entonces es la propuesta de ser empresa B bien pero cuál es la figura de empresa legal de una empresa B y ahí contarte que existe un proyecto de ley de sociedades de beneficio e interés colectivo un proyecto de ley que ya está en la cámara del congreso ya tiene aprobación de una de las dos cámaras de senadores y diputados y está en la otra para ya pronto poder aprobarse y darle entidad jurídica legal a esas empresas hasta el momento son empresas que siguen siendo sociedades anónimas monotributistas pero que ya definieron sus impactos y ahora estamos muchos buscando la concreción de ese proyecto de ley que es posible que se dé en breve y en cualquier momento ya te vas a enterar porque todo esto también esta figura legal tiene por objeto identificar reconocer y promover este tipo de emprendimientos empresas pymes comercios y el proyecto de ley lo que daría sería identidad legal a las empresas con impacto positivo económico social y ambiental y por qué te cuento la oportunidad de este proyecto de ley y la oportunidad de visibilidad porque también hay una certificación de empresa B hay muchas empresas certificadas de un ecosistema de empresas certificadas como empresa B empresas emprendimientos comercios y qué beneficio podés obtener siendo empresa B y estar certificada bien primero la satisfacción de un propósito te aseguro que la búsqueda de un propósito en tu proyecto de negocio va a ser que vos puedas no sólo encontrar la motivación día a día para seguir avanzando en lo que te propones sino que además cuando veas que impactás positivamente en fines como el hambre cero la reducción de pobreza la infraestructura de casas y viviendas o el impacto en las aguas saneadas o el impacto en las aguas limpias vas a encontrar que el propósito altruista realmente es algo que nos hace felices porque realmente ese propósito altruista hace a la felicidad de una persona no sólo eso sino que además la ronda de inversores es para empresas B hay todo un ecosistema de inversores orientados a poner dinero en las empresas que se certifican como empresas B te recuerdo empresas emprendimientos negocios pymes no sólo eso sino que además la captación de clientes uno de los que se están dando en los últimos años y quienes con esta situación de pandemia ya definitivamente se instaurian en cada una de las personas es el consumo responsable te pregunto cuántas veces o cuándo se te ocurrió comprar un producto por alguien que estaba transmitiendo que sus ganancias generaban la posibilidad de donar parte a sus comedores o por ejemplo cuántas veces compraste y elegiste en vez de comer digamos una comida chatarra que pueden ser muy ricas en grasas pueden ser muy ricas pero muy grasosas optaste por comer algo más sano cuántas veces elegiste una prenda que no sea sintética y sí que sea ecológica eso está pasando los consumidores estamos cambiando los hábitos de consumo desde la conciencia desde dónde viene ese producto o servicio por eso no te quedes atrás y por eso te cuento sobre este modelo de negocio la cadena de valor es decir que vos puedas desde la producción desde el abastecimiento producción distribución y comercialización tener un engranaje transparente es decir que puedas conocer a quién le compras que esas personas con quién le compras estén en un trabajo legal en un trabajo digno que puedas comprar un producto que a un proveedor que no contamine que no esté destinado y extraído de la contaminación ambiental por ejemplo y además de eso ser parte de un sistema y comunidad que impulsa y colabora con tu empresa y que vos podés colaborar con otras empresas quizás no sabías mucho de eso de esto que te cuento y los grandes beneficios que te pueden dar porque si ves hasta dinero el propósito de felicidad más clientes transparencia en tu negocio es inmenso el beneficio que te da entonces dejando ahí en el chat a ver qué más sabías o qué no sabías pensar esto y la gran pregunta que quizás que haces es cuál es la visión de todo esto hacia dónde vamos bueno la visión de evolución es hacia una economía y sociedad colaborativa inclusiva y sustentable es decir que vamos hacia la construcción de organizaciones que sean organizaciones híbridas como verás el gráfico del costado son organizaciones que vienen de instituciones públicas organizaciones infibios de lucro como ONG organizaciones no gubernamentales del otro lado empresas tradicionales que sólo buscaban la ganancia la maximización de ganancias a empresas que van a la responsabilidad social a las que comparten valores y unen en una misma tipo de empresa es decir ya no habría diferenciaciones de empresas como tanto estamos buscando y tanto muchos sentimos que ya no hay diferencias entre nosotros como personas y diferencias como seres humanos somos todos iguales después hay una construcción individual de cada uno pero en sí somos todos personas y todos somos seres humanos y seres vivientes como los animales también entonces las empresas se están tomando esa misma configuración por eso te dejo ahí la página de SistemaB.org para que puedas interiorizarte un poco más en lo que es el proceso del modelo de negocio la certificación y demás me podés consultar a mí trabajemos juntos y también investigar un poquito más pero realmente la posibilidad de esta capacitación es para que veas que no hay que llegarnos atrás que existen motivaciones para emprender y que esas motivaciones están en el otro está en la realidad social que vivimos y ahí vamos a encontrar la posibilidad de tener nuestro proyecto de negocio vamos a ver algunos y como siempre me gusta Made in Argentina te voy a contar la historia de cómo nació Geltwild que es una empresa con la cual estuve trabajando y sigo trabajando como consultor y coach Geltwild nace porque la la emprendedora que lo crea su madre estaba padeciendo un cáncer de mamá ante la noticia ante la situación de que la madre estaba con ese cáncer esta esta hija esta persona empezó a movilizarse porque su vida empezó a movilizarse viendo que su madre empezaba a sufrir por una por una enfermedad muy dura y ante los tratamientos y demás empezó empezaron a comentarle y le pedía a los médicos que no use y que busque la posibilidad de usar prendas que la protejan de los rayos UV porque los rayos UV los rayos del sol los efectivos del tratamiento de la quimioterapia le iban a afectar peor la piel y generar metástasis la emprendedora con toda esa motivación emocional y esa situación de mucho sufrimiento empezó a investigar y encontró en la tela de bambú la posibilidad de poder configurar digamos crear prendas de bambú que en ese material evitaba la filtración de rayos UV en la piel de las personas y en esta circunstan en este caso concreto de su madre en ese tratamiento de quimioterapia la emprendedora trabajaba en una empresa la emprendedora se había recibido todo esto fue un cúmulo de cosas que decidió dar un salto empezar a emprender y generar GetWide que es una marca que hoy vende ecoindumentaria de bambú y con una empresa B certificada que además de que le va muy bien y generan ganancias para poder vivir y hacer crecer su negocio es una empresa que además de hecho vende en Neuquén y vende en varios lugares de Argentina y en el exterior que tiene un impacto social que es la posibilidad de ofrecer vestimenta para las personas con tratamiento quimioterapia y un impacto social porque el bambú te cuento que es uno de los árboles con mayor crecimiento en el planeta no solo eso sino que crece en tierra que no necesariamente tiene que ser fértil para la plantación de otros alimentos o de otras plantas es decir que crece en cualquier ecosistema o en tierras menos importantes para el desarrollo alimenticio por ejemplo entonces es la posibilidad de intercambiar y cambiar la materia prima para poder consumir una materia prima que dañe muchísimo menos al planeta siguiendo te cuento el caso de Maidei Ingeniería también una empresa en la cual inclusive trabajo actualmente y a diario una empresa inclusive y te voy a sorprender con esto de Plotier no está ni más ni menos que acá a 15 kilómetros Maidei Ingeniería es la empresa de Pablo Serafini Pablo Serafini es un ingeniero mecánico de la UTN que encontró una gran movilización en lo que era lo ambiental y desarrolló una empresa que ofrece energías renovables es decir ofrece paneles solares termotanques solares y todos los artefactos para poder vivir en una casa sustentable con reducción de costos con reducción de consumo energético y con el simple hecho de la energía solar lo que pudo notar es la política del desarrollo de infraestructura en la electricidad tradicional la contaminación en el petróleo la contaminación de la explotación del suelo y motivado a esa realidad emprendió la búsqueda de generar Maidei Ingeniería una empresa inclusive referente en la Patagonia así que te invito ahí te dejo las redes también de la página de Maidei Ingeniería para que la busque con la misión de poder llevar adelante las casas sustentables y la vida de familia sustentable hacia el planeta y por último y algo que en lo personal tiene muchísimo valor ellos son reciclaje de mentes hace seis años trabajo en educación en nivel medio y nivel universitario en la UBA y en la Universidad Nacional de Comahue recientemente generando proyectos emprendedores empresas B a nivel educativo algunas quedan en lo que es el ambiente educativo en fase de prototipo otras avanzan en hacerse realidad y siempre estamos ahí trabajando con ellos y ellos son emprendedores del 2018 y saben que ellos cuatro tenían en ese momento 17 años con 17 años inmovilizados con la cantidad de gente que había en las calles con la cantidad de gente en situación de calle crearon un modelo de negocio que lo que buscaba era emplear a la gente en situación de calle analizamos y nos dimos cuenta que la situación de calle y la incorporación de las personas en indigencia tenía tres fases la primera era la que las organizaciones podían hacer recuperar a esa persona de la calle y mandarlas a los hogares a refugios o a hospitales para hacer todo una digamos volver a contenerlo en esa situación que tenían una fase dos que tiene que ver con la cuestión de salud de higiene salud mental física de la persona una rehabilitación digamos y una fase tres que era como la reincorporación la reincención laboral de esa persona a la sociedad reincención laboral y reincención a la propia sociedad entonces estos emprendedores de 17 años crean registraje de mentes que tiene ahí te dejo la página en fase prototipo pero lo lindo de un negocio en fase inicio donde lograron crear una fábrica un modelo de negocio que era una fábrica que tenía una asociación con el sindicato de cartoneros a los cuales le compraban a ellos el material que ellos recababan de plástico cartones y papeles en la calle lo reciclaban con trabajo de las personas que se reinsertaban al mercado laboral luego de estar en situación de calle y ofrecían y vendían a comercios supermercados y tiendas de indumentaria bolsas y cajas ecológicas con diseños atractivos y con este triple impacto maravilloso ¿no? Bien con todo esto que te cuento me dirás Ernesto ¿y qué puedo hacer? tengo ganas de hacer tengo ganas de empezar quiero construir o reinventar mi modelo de negocio de empresa PYME comercio emprendimiento en una empresa B en un proyecto de triple impacto bien con ese fin te puedo ayudar y te quiero presentar el modelo humanizados el modelo humanizado tiene la búsqueda de configurar tu modelo de negocio tu idea en acción que tenga el triple impacto que busque humanizarnos y tener la conciencia de emprender y de impactar en la sociedad positivamente ¿cuáles son los ejes de este modelo de negocio humanizados? bueno son tres y ejes y objetivos es decir están enlazados los ODS que te presenté hace un rato con los ejes del triple impacto tenemos el eje ambiental de biósfera el ODS 15 14 6 y 13 los ODS de sociedad el 1 el 11 el 16 el 7 el 3 el 4 el 5 y el 2 los y el eje de economía 8 9 10 y 12 para transversalmente generar una convergencia en la alianza de todos esos objetivos bien entonces agarra papel y lápiz como siempre te pongo y a trabajar y a apuntar te voy a dar mientras te comento unos minutitos para que puedas tomar apuntes porque se viene la tarea 5 pasos para diseñar humanizados un modelo triple impacto el primer paso es el propósito de triple impacto y las preguntas que te propongo que te hagas es ¿qué problema resuelve tu idea? ¿cuál es el propósito de esa idea y cuál es también tu propósito? ¿cómo es esa idea? entonces para eso vamos a yo te propuse la capacitación anterior de Idea Action un juego de fin de semana ¿te acordás? de semana en realidad arrancamos el lunes así que te vuelvo a proponer otro juego que puedas hacer ahí con una ficha una hoja con tu hijo con tus amigos de manera virtual y es como te decía lo llamás o le comentás ayúdame necesito definir un problema cuál examen de sexto grado hace varios años y así que vas a definir un usuario la descripción de la persona vimos en las capacitaciones anteriores cómo trabajar en el potencial usuario potencial cliente ¿qué es lo que necesita? necesita una forma de su problema necesidad acordate que comentamos que lo hacen con palabras que sean verbos que se llaman la acción y un porqué que es la justificación de la idea es decir por qué esa idea resolvería ese problema necesidad a ese usuario y empezar a listar la gran pregunta que también nos hacíamos en el juego que te propongo en este juego es cómo podríamos resolver el problema entonces empezarnos a trabajar cómo podríamos hacer esto cómo podríamos hacerlo esto cómo podríamos hacerlo otro y así ir tomando algunas preguntas que nos desafíen al siguiente punto que sería dentro del propósito triple impacto seleccionar en el medio del problema la necesidad un ODS económico un ODS social y un ODS ambiental es decir una vez que definas el problema la necesidad del usuario y la justificación de esa idea pregúntate ¿cuál es de los 17 ODS cuál es de los tres ejes que me propone el modelo humanizados que Ernesto me comentó y me explicó en esta capacitación resuelven y atacan y orientan a la resolución de ese problema la idea es que elijas uno de cada ¿bien? y ahí nos ponemos en creativos e invitamos a quien querramos como te dije y le proponemos nos vamos a hacer una lluvia de ideas de cómo vamos a resolver este problema que definimos a través de los tres ejes de ODS y llenar de colores llenar de ideas en cada dirección en cada ODS que te propusiste y entonces una vez que termines la lluvia de ideas vas a hacer esta estructura de ideas toma nota y es definir el título de la idea resumirla en una oración responder a la pregunta de para qué la idea en qué crees vos para realizar esta idea cuáles son tus valores cuál es tu propósito cuál es tu por qué y para qué cuál es su triple impacto en económico social y ambiental qué beneficios brinda a los involucrados tanto al usuario como a vos a todo el ecosistema que estás configurando qué otras empresas resuelven este problema que investigues cómo te diferencias por qué te ligerían los involucrados a vos vas a comunicarte con los involucrados que estás definiendo en este problema cómo vas a entregar tu producto cómo vas a llegar a esos involucrados te dejo unos segundos para que tomes notas bien en segundo lugar el segmento de involucrados venimos hablando y quiénes son y a mí esta configuración me parece excelente y que puedas tomarlo en cuenta acordate que veníamos viendo el segmento de clientes pero cuando diseñamos la empresa B diseñamos el modelo de negocio humanizados vamos a como desmembrar segmentar aún más en la profundización y vamos a ver quién es tu cliente es decir quién paga por tu por tu producto tu bien o servicio y o servicio cuál es el usuario es decir quién usa nuestro producto bien o servicio no es lo mismo está quien te paga yo te había contado en el caso de un gerente de Toyota la capacitación anterior que viajó por todos Estados Unidos para entrevistarse con la gente ¿te acordás? y que habían definido que el auto que le ofrecían quién lo pagaba bien los padres pero quién usaban a quién estaban diseñando a quién orientaban el diseño de su producto de su auto a los hijos ¿te acordás? entonces ahí ya tenés una diferencia entre quién es el cliente quién lo paga y me estás escribiendo por chat ya te voy a leer gracias por seguramente estar recordando esto y está bueno cualquier pregunta igual la vamos a responder cliente usuario y el beneficiario cuando hablamos del beneficiario es quién se beneficia en impacto social y o ambiental por la existencia de tu producto bien o servicio es decir el caso que te daba de este prototipo de empresa de este modelo de negocio que hicieron los chicos en el secundario en el cual generaban la incorporación de personas a su fábrica de realización laboral de situación de indigencia bueno ellos pueden ser empleados pero beneficiarios de la existencia de ese modelo de negocio no son el cliente porque el cliente va a ser quien compra el producto en la tienda que ofrece la caja también la tienda que paga por esa caja y el usuario puede ser en realidad también el usuario es perdón el cliente es la empresa que paga le pagaba la fábrica por las cajas o las bolsas el usuario era el cliente del cliente de nuestro cliente es decir el cliente de la tienda que se llevaba la caja y la bolsa y el beneficiario en este caso te había comentado el sindicato de cartoneros y había comentado las personas en ex situación de indigencia como beneficiarios de este proyecto y ahí preguntar si es el mismo colectivo diferente porque también es posible y esto es viable de que el cliente sea el mismo usuario y que también sea el mismo beneficiario o que el usuario sea el beneficiario y el cliente sea otro esa es la configuración de tu modelo de negocio y ahí en cuanto a cómo identifico los segmentos involucrados pirámide de Maslow necesidades clave clave yo en el horno de estas capacitaciones siento y es más te entrego te dejo acá todavía me quedan algunos lentes para observar la realidad acá tengo acá algunos lentes voy entregando al que le tocó el azul le está gustando y me está diciendo esos lentes para observar la realidad tienen la misión de que vos puedas con visión crítica ver el entorno donde vivís y empezar a identificar las necesidades que tienen las personas que te rodean incluso vos incluso las que te rodean y tu comunidad y ahí tenés un listado que te van diciendo y además emociones que genera la búsqueda de esa necesidad las emociones como también las frustraciones cuando no las resuelves y ahí aparece vos como empresario pyme comercio emprendedor definiendo el problema de cada involucrado cuál es el problema que tiene el cliente el problema que tiene el usuario cuál es el problema que tiene el beneficiario y ya sabes y lo fuimos armando de las capacitaciones anteriores a través de Entreví las encuestas o hasta inclusive te propuse que dibujes en una ficha y presentes a ese potencial cliente bien el 13 son los recursos sustentables y acá es importante porque vamos cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de no perjudicar el medio ambiente cuando hablamos de sostenibilidad hablamos del medio ambiente de lo social hacia la generación de futuras también cuando hablamos de sustentabilidad hablamos del medio ambiente y qué necesitamos para brindar nuestra propuesta de valor llevar adelante nuestro triple impacto nuestro modelo de negocio empresa pyme comercio emprendedor nuestra idea y ahí te hago una lista de tres puntos importantes lo económico es decir la inversión los ingresos los costos en qué vas a invertir qué necesitas económicamente las personas cuando hablamos de personas quién vamos a involucrar en nuestro modelo de negocio humanizados como empleados socios aliados clientes proveedores y los naturales y foco ahí porque es importante ver qué recurso natural vas a obtener recordar que cualquier cosa que vemos surge porque vos ves plástico vos ves tinta vos ves comida pero todo vino de la naturaleza como nosotros mismos también y eso es importante que lo tengas presente ¿bien? Cuarto son las actividades de impacto con estas actividades de impacto es importante que vos puedas definir qué soluciones o actividades claves se van a desarrollar en tu modelo de negocio y de qué manera se van a llevar a cabo yo te había propuesto que en ese segmento en la primera capacitación puedas definir un plan de acción cinco tareas de un qué un cómo un cuándo un quién y el resultado que querés obtener de cada paso a dar y esas actividades de impacto en este modelo de humanizados tiene que ver con qué y que definas y que veas foco acá para constituirte como empresa B es importante que vos puedas tener la conciencia del comercio justo ¿sí? es decir en este caso que vos puedas enfocado a comprar a proveedores en condiciones de legalidad en condiciones de transparencia de compartir y no competencias es decir que compres para desplifarrar para tener grandes desperdicios sino que si vos disminuís tus desperdicios en producción le vas a comprar menos al proveedor porque necesitas menos porque aprovechas todo y va a haber otro que también le va a poder comprar ¿se entiende? la reutilización de la materia prima que tiene que ver con esto te había contado el caso de Carola Cornejo en la primera capacitación donde todo el desperdicio se vuelve a utilizar en otra prenda las prácticas sustentables la transparencia es decir de que vos puedas mostrar ¿sí? cuál es el resultado ser honesto en el propósito de la operatoria que puedas esto también tiene que ver mucho con inclusive con el marketing online tiene que ver mucho con el storytelling cómo comunicamos nuestros proyectos que vos puedas mostrar el detrás de escena ese detrás de escena tiene que ver con que vos puedas mostrar en transparencia y honestidad de cómo tu negocio se lleva adelante es decir que las actividades que hagan transformen la sociedad y la impacten positivamente y en el mercado cualitativo que tiene que ver también con dejar al cliente declara a los competidores vos puedas justamente colaborar y no competir porque además hay 7.000 millones de personas en el mundo no podrías abastecerles a todos esto quiere decir de que muchas veces la competencia es tan importante como vos en el mercado que estás apuntando y diría que la mayoría de los casos en un montón de aspectos y los fuimos viendo a lo largo de las capacitaciones entonces que en vez de competir sea colaboración cinco y último la red de compromiso sí y me encantó la red de compromiso porque en realidad cuando nos comprometemos cuando lo que transmitimos como propósito lo estamos viendo en nuestra vida cuando mi propósito en mi caso ayudar a las personas a despertar el máximo potencial a través de la educación alguno del otro lado me está diciendo yo siento lo mismo lo comparto y ahí podríamos generar un compromiso junto a nuestros negocios entonces ahí preguntarte qué grupos de personas qué grupos personas empresas organizaciones necesitas involucrar a quién necesitas movilizar para que tu modelo de negocio funcione y con quién compartís y como te decía comparten el propósito te aseguro que cambia la perspectiva del negocio y hoy está pasando eso no te quedes atrás por eso de esta capacitación hay que abrir un poco esa conciencia y comprender que esa red de compromiso puede entrar en ONG en fundaciones en empresas en el Estado los inversionistas las facultades escuelas institutos líderes globales líderes de formación de opinión como esta chica rusa creo que es que que habló en la ONU hay alguien que escucho mucho también que es Mujica en Uruguay que también es un líder de opinión muchos líderes de opinión que generan y traccionan en la sociedad y en mercados y consumos responsables que hacen a poder no competir y sí colaborar ahí realmente es una gran tarea la que hay que hacer por eso también te propongo y te ofrezco mi acompañamiento y por eso esta capacitación que te proponemos porque cambiar el paradigma tiene que ver mucho también con esto que hablábamos el otro día el lunes pasado de llevar las ideas a la acción cambiar el foco ser protagonista de ese entorno donde estás y no ser espectador ¿bien? entonces ¿qué fue lo que vimos el contenido de hoy? los datos del contexto actual los objetivos de desarrollo sostenible las empresas y las herramientas para tu modelo de negocio humanizados para ir finalizando la gran revolución humana de un solo individuo propiciará un cambio en el destino de una nación y más aún permitirá cambiar el destino de toda la humanidad Daisaku Ikeda me gustaba poder compartirte esta frase porque tiene que ver con ese cambio interno tuyo de despertar esa conciencia incorporarte a un movimiento global y grande que rompe el paradigma de los negocios que rompe el paradigma de el solo generar ganancias y que está cada vez avanzando más y en esta situación de pandemia va a instaurarse para ser lo primero y además para que puedan tener estos tipos de modelos de negocio porque humanizado tiene que ver con que seas feliz vos y seas feliz a quien puedas impactar con tu proyecto PYME empresa comercio o emprendimiento como siempre consultas y comentarios ahí estoy en las redes sociales Instagram en Spotify el podcast el LinkedIn en Facebook también estoy en YouTube en Twitter las centrales son estas y me gustaría ahí te voy a leer a ver qué te parece que me dejes dudas preguntas ideas y comentarios tenemos unos minutos para poder leerte lo que quieras preguntar bienvenido sea muchísimas gracias por estar ahí felicitaciones por seguir avanzando en esta propuesta del proceso de aprendizaje para tus negocios y en ese sentido y con esa misión también te pregunto que me interesaba saber me hacía ruido hoy cuando armaba esta capacitación ¿cómo hubieras llamado vos esta capacitación? a ver comentame ahí cómo la hubieras llamado la verdad que me interesa saber cuál era ahí lo que podía generar y cómo hubieras llamado vos esta capacitación en otro aspecto el próximo lunes te espero para la cuarta y última capacitación en este recorrido simple de capacitaciones que armé en este recorrido de proceso de aprendizaje que cerraríamos el lunes que viene vendrán otras con otro proceso que te voy a proponer pero en este caso el lunes que viene termina el proceso de cuatro capacitaciones que tiene que ver con costos y finanzas para administrarnos mejor y ahí te la voy a bajar a tierra la vas a leer abajo la pelota abajo del pie porque te voy a enseñar a calcular de manera muy muy simple los números de tu negocio sé por experiencia porque asesoren eso que a muchas personas les cuesta y voy a dar toda la semana poder brindarte una gran capacitación así que también me gustaría preguntarte cómo llamarías a la capacitación que por el momento se llama costos y finanzas para administrarnos mejor y por último decirte que va a haber un sorteo proponerte que voy a hacer un sorteo la semana que viene para todos los que fueron participando a lo largo de estos cuatro encuentros y este sorteo tiene que ver con un encuentro para algunas personas más íntimo donde vamos a hacer una jornada de capacitación de consultoría de coaching de emprendedores consultoría de negocio y bueno te voy a estar poniendo la nómina ahí Facu me va a pasar también habíamos quedado que me pasaban los inscriptos a lo largo de estas cuatro capacitaciones la base de datos de todas las personas que se fueron sumando tengo ahí gente que me siguió las redes te pido que me sigas porque la idea era que también al seguirme podamos entrar en contacto y que puedas en todo caso si es posible y te propongo sería ideal para vos que hagas la tarea y que en estas cuatro capacitaciones vos puedas enviarme un boceto de tu modelo de negocio por alguna de estas redes sociales por mail también lo tenés en las redes sociales y ahí ya a la hora de sortear y si quedás seleccionado que podamos tener un gran encuentro que te propongo para hacer ya una consultoría un coaching más personalizado así que bueno voy a leer algunos comentarios eso fue todo a ver algunos comentarios que me fueron dejando gracias a todos por estar ahí gracias a todos por sumar los veo ahí sumados ahí está soy gestor de sustentabilidad diplomado por pacto global dice que bueno sería empresa de qué tipo de certificación basándose en alguna norma internacional como la ISO de responsabilidad social bueno eso está bueno la verdad que tendríamos que verlo en profundidad pero las certificaciones eso todavía no sé si logran tener este cambio de paradigma como empresa B creo quizás lo que están certificando es en un proceso en el proceso productivo de impacto social por supuesto las normas ISO son muy importantes deberíamos de ver este punto por las redes si me querés contactar lo vemos juntos investigo para darte mi devolución el tipo de certificación es el tipo de certificación que vas a ver en sistemab.org es un movimiento global hay muchísimas empresas y que las tiene inclusive una de las empresas más grandes del mundo que Nestlé Nestlé tiene un certificado de empresa B es decir de hecho la certificación es gratuita ya con un impacto del 40% social o ambiental vos podés certificar tu empresa tenerlo en cuenta dice Jaime una vez que tomé conocimiento de una empresa que ofrecía servicio de limpieza y el personal que contrataba había estado preso una vez fijo corrijo dice bueno como que la conciencia que tomó ¿qué diferencias con las cooperativas? bien interesante yo fui presidente de una cooperativa cuatro años ¿y qué diferencia? bien en este caso es que la cooperativa tiene un impacto en la propia comunidad que crea la cooperativa si ese impacto está hacia afuera habría que configurar ese impacto social esa transformación social en cambio en la cooperativa se suelen hacer porque es un modelo igual que tuvo sus inicios en cooperativas también que es cómo la gente se fue uniendo para resolver los propios problemas que ellos tenían ahí surge una cooperativa así que la diferencia iría por ahí bien llama más la atención que esos ejemplos tengan nombres en inglés pregunta uno la verdad que a mí me encanta que sean los ejemplos más de línea argentina porque tienen que ver con que uno sepa que es la esquina de su casa un emprendedor un empresario emprendiendo con impacto así que muy buena charla excelente muchas gracias excelente capacitación cada lunes es un placer participar muchas gracias genial diferenciar la sustentabilidad y la sostenibilidad muchos creen que son sinónimos no gracias ahí Sergio que él comentaba que es consultor de sostenibilidad después comentaste algo sobre las leyes BIC sí lo comenté comenté que está el proyecto de ley y comenté de qué se trataba cuál era el objetivo siempre muy claro no con el bueno muchas gracias excelente la información gracias por tu tiempo y disposición de transmitir gracias ahí plantea que necesitan una sesión de coaching bueno vamos a hacer el sorteo quizás estés seleccionado o seleccionada excelente capacitación gracias me perdió el libro anterior en la perdón en el canal de YouTube de la municipalidad vas a ver la capacitación anterior que fue de ideas a la acción profundizando una parte de lo que vimos también hoy sigue agradeciendo la secretaría también el accidente nivel y calidad buena capacitación también me perdí anterior buscala bueno ahí me perdí la capacitación de costos y finanzas también será la sucedería sí es la del lunes que viene el lunes que viene es costos y finanzas para administrarnos mejor y ahí dice Facundo dice los que necesiten el certificado pueden escribir sí a solicitudes certificados certificados y eso es importante así que tenganlo en cuenta a mí también el certificado tiene el aval del municipio y también me certificó a mí para poder dar estas capacitaciones excelente capacitación qué bueno una última quién es Daisaku Ikeda Daisaku Ikeda es un filósofo japonés budista muy interesante su visión de la realidad lo llevo a diario te lo te lo te propongo que lo puedas profundizar agradecen todos así que bueno vamos a dejar acá de compartir un segundito vamos a ahí a me gustaría si me permitís bien el anterior me preguntan ahí el canal de YouTube bien gracias a mí un abrazo bueno muchísimas gracias a todos ahí me gustaría hacerme un regalito y hacerme un print de pantalla de de la de la capacitación y lo que te voy a pedir también si te parece podés desbloquear la cámara para sacar una foto que podríamos ahí como como cerrar esa esta oportunidad que tuvimos hoy le agradezco un montón sabés que que me podés escribir en las redes sociales también y el lunes que viene nos vamos a estar viendo así que vamos a sacar ahí una foto si a ver alguno más si quiere sacar alguna foto y saludamos y deseo que hayan podido visibilizar la oportunidad que tiene Emprender B y que sea la oportunidad de despertar conciencia colaboración y espíritu para ayudarnos entre todos es maravilloso les aseguro que realmente hace muy feliz así que saco una fotito ahí lo saludamos hay dos páginas así que saco una ahí va permítanme un segundo ya les voy a ir dejando a ver la guardo Paco igual después nos manda algunas fotos interesantísimas pero quiero sacar alguna más ahí la segunda hoja muchísimas gracias saludamos ahí nos van viendo muchas gracias bueno a ver si algo más dejaron enviamos todos juntos los certificados gracias qué bueno bueno muchísimas gracias a todos nos vemos el lunes que viene si tenés una propuesta comentame ahí en las redes si hay alguna propuesta de cómo llamarías costos y finanzas para administrarnos mejor me avisa pero te aseguro que en esta semana dejo todo para que aprendas a calcular muy fácilmente tus números te lo prometo y me encantaría que también lo puedas lo puedas ver así que muchísimas gracias hasta el próximo lunes y me encantaría Gracias por ver el video.